Dos agentes de la policía sufrieron un percance vial cuando realizaban un procedimiento en la ciudad de Valledupar. De acuerdo a la información de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, los uniformados participaban en la persecución a una motocicleta sospechosa. En el trayecto, los miembros de la Fuerza Pública que se movilizaban a bordo de una motocicleta perdieron el equilibrio y chocaron contra un separador ubicado en inmediaciones del éxito de las Flores, sufriendo golpes leves. En este operativo, dos personas fueron aprehendidas y los policías fueron auxiliados por paramédicos que llegaron en una ambulancia y los condujeron a un centro asistencial. Según conoció CNC Noticias Valledupar, uno de ellos sufrió fracturas en la clavícula y el otro tuvo golpes leves.